El Romanticismo y la Calidez del Valle de Guadalupe se conjugarán en el Rancho del Pedregal con el concierto que Miguel Ángel Céspedes ofrecerá como parte de la Cuarta Noche Bohemia que se llevará a cabo este sábado 26 de julio. Leticia Lara, una de las organizadoras de la Cuarta Tarde Bohemia en Rancho del Pedregal, dijo que el objetivo es reunir a los amigos, a las familias y a toda la gente para que conozcan el bello paisaje que ofrece la Ruta del Vino, además de la música del grupo local, ovejas negras, jazz y música para bailar, quienes abrirán el escenario para el cubano Miguel Ángel Céspedes, quien también se refirió a su participación artística comentando sentirse emocionado por estar un año más aquí en Ensenada para cantar con mucho cariño diversos temas bohemios, románticos, boleros, baladas, bachatas y algunos de salsa. Bueno, mi nombre es Leticia Lara, soy parte de los organizadores de esta Cuarta Tarde Bohemia que se lleva a cabo por cuarta ocasión en el Rancho del Pedregal. Dicho rancho está ubicado en la carretera del Tigra por Venir, en el kilómetro 12, es muy fácil el acceso, está a dos minutos antes de llegar a Bilbaño. Pues tenemos, es la cuarta ocasión en la que hacemos este evento con el objetivo de reunir amigos y conocidos y gente de la región a que conozcan, como bien mencionaban, pues todas las bellezas que tiene el Valle de Guadalupe. Y en esta ocasión pues estamos súper contentos porque aparte pues tenemos la posibilidad de compartir con ustedes y que la gente disfrute el talento de la familia Céspedes, en este caso de Miguel Ángel Céspedes y otros grupos que van a estar aquí. Bueno, yo estoy encantado de estar otro año más aquí en California, aquí en Ensenada, donde uno lo tratan con mucho cariño y uno puede brindar su arte. Yo, o sea, cultivo la música romántica, el bolero, la balaba y como buen cubano, bueno, también hago mis cositas en salsa, son cubanos, machatas y estas cosas, ¿no? Bueno, espero que como siempre asistan al concierto donde no voy a estar yo solo, va a haber otra orquesta también amenizando, el bailable, esa parte. La mía es la más tranquila, para todos los románticos los invitamos a que asistan al concierto. Los organizadores son extraordinariamente capaces, porque ya he visto las fotos de las otras ediciones anteriores y de verdad que ha sido una maravilla ver nada más el ambiente que se forma ahí en esto de las Tardes Huemias. De verdad que quedo muy agradecido, muy agradecido al pueblo mexicano y de aquí en Ensenada y a los señores que me han invitado, señores y señoras. Gracias.